Que hermoso tener un pueblo donde llegar Con su mercado, su iglesia y su jardín Con solo 20 mil gentes o un poco más Y calles muy coloniales que presumir Que hermoso tener un pueblo donde llegar Con un puño de recuerdos por repartir Un aire muy fresco y limpio que respirar Y alguna leyenda grave que repetir Un pueblo que vio mis años nuevos crecer Jugando allá en el parque municipal Jugando a cuantas cosas podría uno ser En cuanto se nos llenara el cuerpo de edad Que hermoso tener un pueblo donde llegar Silencios que cobran vida en la nueva voz Ternuras que resucitan al caminar Sollozos de alguna novia que dijo adiós Que hermoso tener un pueblo en el corazón Tu casa de barrio quieto en algún lugar Motivos que hermoso tener un pueblo en el corazón Motivos que te conserven la ilusión Para que nunca te traguen la capital Un pueblo que hermoso tener un pueblo en el corazón Un pueblo que vio mis años nuevos crecer Jugando allá en el parque municipal Jugando a cuantas cosas podría uno ser En cuanto se nos llenara el cuerpo de edad Un pueblo como es mi pueblo, mi San Miguel De Allende, la cuna alegre, mi San Miguel Un pueblo como es mi pueblo, mi San Miguel De Allende, la cuna alegre, mi San Miguel De Allende, la cuna alegre, mi San Miguel